Yo te alabaré Señor Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo seguiré adelante, te seguiré alabando Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo seguiré adelante, te seguiré alabando Yo te alabaré Señor, porque me nací de hacerlo Yo te alabaré Señor, porque me nací de hacerlo Yo te serviré mi Dios, y te adoraré por siempre Yo te serviré mi Dios, y te adoraré por siempre Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo seguiré adelante, te seguiré alabando Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo seguiré adelante, te seguiré alabando Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo seguiré adelante, te seguiré alabando Aunque venga lucha, aunque venga prueba Yo seguiré adelante, te seguiré alabando Yo seguiré alabando Para mí, para ti, para ti, mi Señor Señor Jesús Grito bendito, te adoro a ti En este día, te bendecir Yo seguiré alabando Yo seguiré alabando Yo seguiré alabando Yo seguiré alabando